A ver, suscríbete al canal, activa la campana, somos Holbin, el elenco para reír, y gana un iPhone a los 100.000K. ¿No le hay café? Esto vale huevo para mí. Me lo tomo yo y se lo voy a gato. Allí tengo donde ir a tomar también. ¿A dónde? Acá arribita. ¿Pero a dónde es? ¿Para que me lleves, Fabio? Ahora lo llevo. ¿Pero a dónde es? ¿En qué parte? Allá. Ve, pregúntale, él mande el billete de 20, pregúntale si ya le volvió la plata. Ve, don Fabio, ¿qué pasó? ¿Se lo robaron o ya lo entregaron? Sí, se lo robaron y se acabó la huevonada. ¿Pero quién se lo robó? ¿Quién se lo robó? Un hijueputa, tonto, malparido, hijueputa, gonorrea, catre, hijueputa, igual a usted. Pero, pero es que usted le dio la plata sin conocerlo, Fabio. Usted es la única bestia que le ocurre darle un billete a un señor que ni conoce, Fabio. ¿Ah? ¿Verdad, Fabio? Es la hambre. Usted tiene que avisparse un poquito más. Pómalos ustedes para acá, para acá, para la parcela, para que avispara. Porque es que usted entoriera una huevado. ¡Hijueputa y todo el malparido! Pues está hablando con el señor, ¿para qué me pega? ¿Y por qué? Yo quiero el café. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajá! 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 ¡Eso! Este es el billete 20, don Fabio. Se perdió. Se perdió. No, que hubiera sido de 20. Eso era de 50 mil pesos. A 50. ¿Y ahí qué? Pues se lo robó el hijueputa ese. Oye, ¿y quién fue el que te pagó el de aquí enseguida, ¿cierto? ¿Se acuerda que usted estaba limpiando ese pedazo ahí, Fabio? Que él te pagó, ¿cierto? Y que usted limpió el de otro allá. Sí. Que se lo paga. Y llega el señor y que le paga los 50 y... ¿Qué más se va a traer vos? Pan, ¿cierto? Claro, que iba a ir a traer unos pan y... Entonces yo puse a hacer el café, bueno. Y no, pues nos quedamos así sin tomar café y sin pan. Ni pan, ni plata, ni nada. Pero ¿cómo llamaba el señor? ¿Cómo llamaba él? Yo que voy a saber cómo llamaría ese gran hijueputa, tonto malparido, hijueputa, gonorrea, catrejueputa. ¿Y usted no entiende el número de él, pues? ¿Por qué no lo llama? Aquí tengo un minuto, Fabio. Fabio. Fue en el 34. Fabio. 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 Vea, Fabio, pones cuidado. Fabio. No es que se va a peluquear, pues, a afeitarse. ¡Ve! Ahí hay una pulgadora ahí, Fabio. 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 Vea, ahí hay una pulgadora ahí, Fabio. Vea, ahí hay una pulgadora ahí, pa' que... pa' que se vete a dar barba, Fabio. Porque está muy feo. ¿De qué le importa gran hijueputa, tonto malparido, hijueputa, gonorrea, catrejueputa? Pícaro malparido, hijueputa. No podemos cortar pa' robar así un mojado el catrejueputa este. No hay niños, vea, hay niños, vea. No hay niños, vea. No hay niños. Jejejeje. pero bien cortica se lo va a cortar no quiero hablar nada hombre por dios santo no sinceramente fue yo muy ufue o volvió hoy no va a pizca el niño, ¡hombre! 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 ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿tú hizo que quede quieto el señor? a ver qué estaba hablando usted, no estaba hablando con usted ya, los oyes quieren el niño, ¿cierto? pues da para robárselo, ¿para qué más? ¿qué fue? ¿quiere much? no ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! que es que ese viejo viejo, ve! ¡ay no! que es que marica, ve! ¡ay no! ¡Marica es tu madre gran hijueputa! ¡ay no! 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 ¡Gracias por ver el video!